Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi moranar Si la llevo adelante Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Sin palabras Sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración Y llegar en el silencio Llegar en tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa De la mesa me haga sentar O el color de mi correa Si la llevo adelante Solo déjame mirarte Cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotada Derrotado Y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando Mi maestro Cuando caiga ante tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Cuando todo te salga mal en la vida Y el mundo se te venga encima No te preocupes Porque Dios Sabe lo que hace Quiero decirte Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Él no se los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aun cuando no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace No importa cuánto tenga que llorar No importa cuánto tenga que sufrir Pero no puedo cuestionar Porque Él sabe por qué permite que pase todo esto ¿Por qué? Dios sabe lo que hace Aun cuando algo nace Aun cuando algo muere Él está en control Dios sabe lo que hace Aun cuando cambio sucede Con algún propósito Él lo permitió Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aun cuando no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Si esto es algo que tenga que pasar Nuevas fuerzas Él me dará Aunque tiembre la tierra Se echen los montes a la mar Aun cuando no comprendas Lo que tenga que pasar No peleo No peleo No cuestiono Ni pregunto Porque Él sabe lo que hace Porque Él sabe lo que hace Porque Él sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Es un proceso Pero Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdido En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré Caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Yo venceré Caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Oh 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 Nunca no aguanto esta angustia y yo siento desmayar Yo me siento perdido en esta tormenta Pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice No te rindo, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Por encima de la prueba yo venceré Por encima de tormentas yo venceré Por encima de mi soledad yo venceré Aunque el diablo no quiera yo venceré Aunque el diablo no quiera yo venceré Yo venceré, yo venceré Aunque me toque llorar Yo venceré, yo venceré Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Solo, solo Cristo te hace venir No hay nadie como Él ¿Me entiendes lo que te digo? Que con Cristo me basta Sentí llorar mi corazón De una forma muy distinta Y solo tenía un susurro El cual decía, oh sí Jesús Decía Jesús Mis amigos me dejaron Y muy solo me sentí Casi todos me abandonaron Y solo quedaste tú Por eso digo que Con Cristo me basta Con Cristo me sobra Con Cristo me basta Con Cristo me sobra Con Cristo yo tengo Para vivir la eternidad Con Cristo yo tengo Para vivir la eternidad Si Solo a Cristo me basta ¿Qué más puedo pedir? Si lo tengo ahí Las experiencias Que he vivido A los pies De mi Jesús Siempre me mantienen vivo Vivo Puesto mis ojos En su luz De mi Jesús Sé que un día Sé que un día Yo veré Cara a cara Mi Jesús Y su rostro Y su rostro Adoraré Humillándome A los pies De Jesús Por eso digo que Con Cristo me basta Con Cristo me sobra Con Cristo me basta Con Cristo me sobra Con Cristo Con Cristo yo tengo Para vivir la eternidad 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 la eternidad la eternidad si dejas que tu espíritu se mueva aquí muchas cadenas se romperán si dejas que tu espíritu se mueva aquí Dios muchas cadenas se romperán y el que te quiera sentir a ti te debe adorar el que te logre sentir en nuevas lenguas adórenlo mi hermano si quieres sentir un toque de su gloria en este lugar el espíritu santo no se hace resistir cuando alguien a sus pies se sabe humillar abre tus labios y adóralo a él él está aquí siente su poder ábrele más por el espíritu de Dios deje que se mueva en todo tu ser por el espíritu de Dios en 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 mi espíritu de Dios en el espíritu de Dios El que te logre sentir, en nuevas lenguas hablará. Háblalo mi hermano si quieres sentir un toque de su gloria en este lugar. El Espíritu Santo no se hace resistir, cuando alguien a sus pies se sabe humillar. Hable tus labios y adóralo a Él, Él está aquí, siente su poder. Hable lenguas por el Espíritu de Dios, deje que se mueva en todo tu ser. En todo tu ser. Hable tus labios y adóralo a Él. Los pájaros cantan Son muy divertidos Más no saben de amor Para sus polluelos Construyen su nido Y no saben de amor El viento acaricia Los lánguiros lirios Y no saben de amor Todo lo que se mueve Todo lo que respira El instinto los guía Y no saben de amar Pero el hombre así tiende Ese algo en su vida Que le causa la risa No lo hace llorar El amor es un don Que en el hombre quedó Porque Dios lo creó Semejante a él Cuando lo furgó Y vida le infundió Lo hizo por amor Para la gloria de él Todo lo que respire Alabe a Jehová Porque él es el rey Y el único Y el único Sabe Dios Pero algo ha pasado El hombre ha perdido Ese don de amor Ese don de amor Viviendo en pecado Se ha constituido Enemigo de Dios El diablo ha sembrado El odio y la envidia En su corazón Y aborrece a su hermano Como cosa sencilla Y se siente importante Al negarle un favor Y hasta quiere quitarle El derecho a la vida Los principios morales Ya no tienen valor Jesucristo es Dios Que se manifestó Él nos vino a buscar Para darnos su amor Me lleno de paz Cuando en mi alma entro Hoy lo puedo amar Porque Dios es amor El amor es un don Que en el hombre quedó Porque Dios lo creó Semejante a él Los pájaros cantan Son muy divertidos Él los hizo Por amor El amor es un don El amor es un don El amor es un don Gracias por ver el video.